Vamos a contarles qué pasó después de que se hiciera un festejo por la finalización de un torneo en una plaza de un barrio de la ciudad de Luque, hubo un enfrentamiento con la policía. Por un lado los vecinos hablan de represión y agresión por parte de la policía y la policía habla de que acudieron al lugar porque había denuncias de polución sonora. Pero ya está Lilian para contarnos más. Lilian, adelante. Sí, muchas gracias Benchi. Esto ocurrió ya en la madrugada del lunes según los datos de la policía. Luego de que estos vecinos estuvieran festejando el campeonato de un torneo interbarrial, estamos hablando del barrio Bellavista de Moracué de la ciudad de Luque. Ellos se desplazaron hasta una plaza en donde hay una resolución por parte de la municipalidad de Luque que ya no se debe realizar ningún tipo de actividades en ese lugar por las reiteradas denuncias de los vecinos. Por 90 días no se tiene que realizar ningún tipo de actividad. De igual forma, estos hinchas del barrio fueron ahí hasta festejar hasta que algunos vecinos denunciaron polución sonora y la policía va hasta ese lugar para convencerlos de que puedan despejar el área. Según la denuncia de los vecinos, que eran prácticamente más de 200 que estaban en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música, ellos denuncian el mal procedimiento de la policía que fueron directamente a atacarlos con gas lacrimógenos y balines de goma. Incluso se puede ver que muchos de ellos quedaron heridos y aparte también aprendieron a cinco de ellos que se encontraban en el lugar. También dicen y mencionan de que la fiscalía debe realizar un buen procedimiento, por lo que el resultado que todo esto se dio es justamente por culpa del Ministerio Público y el mal procedimiento que se realizó. Es lo que en primera parte mencionan los vecinos que podemos escuchar a continuación. Alguien que muera acá. Amor, no vaya que se asignate. Las criaturas y esto van a llainas. Amor, escuchate. Espera nomás, amor. Dios mío, que alguien muera acá, a ver quién tiene la culpa. ¿Qué? Mirá lo que están haciendo. Calma, no te vaya que... Escuchaste. No vaya que... Te escuchaste, Meli. ¿Qué le pasó a alguien allá? ¿Escuchaste, Meli? Bueno, hay que hablar acá, Lilian, de varias versiones. Porque por un lado está la gente que estaba ahí departiendo después de la finalización del torneo con bebidas alcohólicas y música aparentemente con un alto volumen. Por otro lado están los vecinos que denunciaron esta situación. Y por otro lado está la policía, que también tiene su versión. A ver, contanos, Lilian. Vos estuviste ahí y escuchaste todas las versiones. Así es, escuchamos todas las versiones. La verdad que hay un gran problema vecinal también en ese lugar donde ya hay un cruce de denuncias por parte de los propios vecinos. Uno de ellos menciona que constantemente hubo polución sonora y perturbación a la paz pública. Es por eso que ya hay una resolución por parte de la municipalidad para no hacer más ningún tipo de actividad en esa plaza. Por otro lado, los vecinos denuncian de que hay una cierta influencia por parte del Ministerio Público y la policía. Es que es por eso que fueron a intervenir de esa forma. ¿Qué dice la policía? La policía menciona que ellos fueron hasta la plaza a pedirles que bajen el volumen. No hicieron caso los vecinos. Ellos vuelven nuevamente y ya con una disposición fiscal. La fiscalía le dice aprendan a esas personas porque ellos no deben estar en ese lugar y aparte de las denuncias. Entonces ellos proceden a aprender a cinco personas, tres hombres y dos mujeres. Ahí, según la policía, estos vecinos comenzaron a responder con agresiones, con cascotes. Incluso también se dañaron varias patrulleras, según las imágenes que nos fueron proveídas por la propia policía. Estos ya responden con balines de goma y con gas lacrimógeno. Y es lo que se puede ver de un ya prácticamente un enfrentamiento entre estas personas. La policía lleva hasta la comisaría al día siguiente, quedan libres, pero el problema persiste todavía porque los vecinos no saben qué hacer en estas circunstancias. Ellos lo que exigen es de que puedan realizar actividades recreativas en ese lugar. Pero por otro lado hay una denuncia de polución sonora y de consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Y música muy fuerte que está molestando a los demás vecinos también que se están enfrentando prácticamente. Podemos escuchar nosotros lo que decía la comisario en este caso con respecto a la resolución municipal y a la denuncia que recibieron. Se hizo una intervención en la cancha Villa Adela en el cual habíamos ya recibido varias denuncias por polución sonora, riñas entre los mismos y se agotó instancias dialogando con ellos para que bajen el volumen de la música y para que puedan ir dispersándose. Y no se cumplió con eso, entonces se llegó a hacer la prevención de estas cinco personas. ¿Y ya también con ayuda de otras comisarías ustedes? Así mismo, es varias comisarías, apoyo varias comisarías y personal lince que trabaja en Central. ¿Esto a raíz de que ellos eran muchos? Eran muchísimos. Cuando llegó el personal policial ya varias patrulleras empezaron a tirar cascotes, inclusive patrulleras que sufrieron daño. Estaba prohibido por una resolución de la municipalidad del juzgado de faltas. Tienen 90 días para suspender las actividades dentro de esa plaza. ¿Se sabe que fue por alguno de episodios similares? Tengo entendido que hay una denuncia por parte de una de las vecinas, justamente la dueña de la casa la que presentó este pedido a la municipalidad. ¿Por qué se da la prevención de estas personas? Por disposición fiscal. La fiscal dispuso, en el momento en que llegó el personal, comunicó el hecho a la fiscalía y le comentó que había esta resolución y ella dispone la prevención de las personas. Y por supuesto también tenemos una versión de los que hicieron la denuncia por polución sonora. Lilian, contanos. Así es, esta mañana también nos fuimos hasta la plaza, justamente en donde ocurrió todo este enfrentamiento que volvemos a reiterar también de que resultó con personas heridas. A una persona se le rompió prácticamente parte de la cara, otra persona quedó fracturada también. Y denuncian por eso la agresión por parte de la policía. Y también que la fiscalía no se constituyó en el lugar para justamente disponer la aprehensión de estas personas. Es lo que denuncian los vecinos de este barrio, Villa Alegre, de la ciudad de Luque, que podemos escuchar a continuación lo que ellos decían. Ellos empezaban a disparar el gas. Ellos llegaron a atacar. Sí, ellos llegaron. Sí, ellos atacaron. Entonces entramos y corrimos todito en la casa ajena, ¿verdad? Y ahí salió uno de los jóvenes y le dijo, ¿por qué hacen así acá? Hay muchas señoras, hay muchas criaturas. Le dijo, deténle a ese, esposale a ese, le decía. Todo el que salía a hablar se le esposaba. Salieron a filmarle, se le esposaba también al que salía a filmar. Ellos tenían orden de que le tenían que llevar a todas las personas que se ponían en el camino. Y ellos fueron los que atacaron. No es como dice en la fiscalía, no es como dijeron los policías. Acá no hubo ni una patrullera rota, porque en ningún momento nadie pudo acercarse a la patrullera. Yo le preguntaría a la fiscal si es un delito, si es un delito después de casi 15 años de competencia, ganar un torneo por primera vez y venir, ganar fuera de tu barrio y venir a tu barrio a vetejar. Yo quiero saber si eso es un delito o no. Es un delito, ¿verdad? Porque lo que nosotros cometimos fue eso. Otra cosa no hicimos nosotros. ¿Ustedes estaban escuchando música a volumen fuerte? Moderadamente, moderadamente. No era fuerte, fuerte porque... ¿Estaban consumiendo bebidas alcohólicas? También, también, también. ¿Para qué vamos a vender también, verdad? Pero todos éramos personas mayores. No había criaturas que consumían bebidas. No había nada de eso. Éramos todas personas adultas que compartían esas cosas, esa felicidad, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿no corresponde por parte de la Fiscalía y la Comisión de haber intervenido? No, de esa manera no. De esa manera no. Ellos vinieron a reprimir. Ellos no vinieron a intervenir. Ellos vinieron a reprimir.